ya tenemos acá la fotografía que le mandé al grupo y dice crear una base de datos entonces ingresamos con windows r y escribimos en ese llamar productos invas pero como es el examen la plataforma con las vamos a poner producto y su nombre de cada uno de ustedes en el caso mío producto si ustedes se fijan acá le dice que la compatibilidad puede ser desde 2007 a 2016 y sea compatible con cualquier versión le damos aceptar le damos crear entonces cómo se va a llamar el archivo donde lo voy a grabar si ustedes me dicen dónde lo grabamos se le aconseja comúnmente que lo graben en la unidad de hoy pero yo lo voy a grabar en el escritorio le damos crear bien carina calindo su micrófono por favor ayer link igual micrófono de ayer le ya entonces una vez que creamos el archivo que le hemos puesto producto y el nombre de cada uno entonces acá arriba derecho pista de diseño y me dice la primera tabla que voy a crear que se está de acá se llama productos la otra tabla se llama vendedor entonces primera tabla ese rojo los campos dicen código fecha ciudad código ciudad detalle entonces o digo pero dice si cuántas tablas sería entonces en total dos tablas nada más la que vamos a crear por eso le digo pongan atención cómo lo van a hacer para que ustedes lo hagan no porque éste va a ser su examen esta foto ya yo se la mande al grupo no entonces el código fecha ciudad vamos poniendo primero código de ciudad miren primero voy poniendo los nombres y después ya le pongo los tipos de datos no detalle imagen detalle imagen cantidad precio que más total vendedor forma de pago que más y descuento y descuento ya entonces fíjense bien código autonomeración fecha fecha en el código tiene que descuento y descuento va a tomar asistencia si cuando termine la explicación porque cuando estaba empezando no nos habían conectado todos lo que pasa es que la clase empezó antes de las ocho y media por eso es que después le voy a tomar la asistencia no se preocupe aquí está para tomar la asistencia ya todavía no se fecha aquí le cambiamos fecha ahora y me fijo acá cómo está el formato de la fecha ya si ustedes se fijan está con números nomás no entonces aquí yo le digo el formato tiene que ser cuál de todos estos fecha corta mi en ciudad si ustedes se fijan la ciudad son santa cruz beni y pando se repite que tengo que hacer cuando los datos son así duplicados o repetidos tengo que irme al asistente para búsqueda escribiré los valores siguiente y le pongo los datos que se repite santa cruz santa cruz beni y pando santa cruz beni y pando santa cruz beni y pando siguiente y finaliza entonces aquí le digo que sea el código perdón la ciudad tecto corto donde veo los datos que he introducido acá miren aquí dice general y acá dice búsqueda entonces aquí sale santa cruz beni y pando bien código de ciudad le digo que sea número bien y le cambio el formato no por entero en detalle me fijo detalle pechuga contra pierna muslo y ala como está duplicado hago la misma operación hago la misma operación que el campo ciudad entonces le digo asistente escribiré los datos que voy a escribir pechuga contra pierna entonces voy escribiendo pechuga contra pierna muslo y ala siguiente y finaliza donde dijimos que vemos esos datos acá en búsqueda imagen le decimos en imagen objeto ole cantidad tiene que ser número precio tiene que ser moneda ya entonces fíjense bien acá dice precio moneda como está el formato del precio primero número y después el símbolo monetario entonces acá le cambio primero número y después el símbolo monetario para total dicen total igual moneda si quiero que calcule que tengo que hacer primero lo grabamos para que calcule el total entonces aquí le digo que sea un campo calculado que es lo que va a calcular cantidad por el precio no se puede establecer por qué porque ya estaba definido como texto entonces si alguien me dice cómo hago para que se calcule entonces el primero lo selecciono toda la tabla de acá perdón toda la fila le elimino la fila y la vuelvo a insertar de nuevo entonces aquí ya le digo total cantidad y aquí ya le digo el campo que quiero que sea calculado cantidad por precio ahora sí ya lo ponen ¿no? vendedor para el vendedor tengo que fijarme que el vendedor este dato del vendedor miren tengo que escribirlo igualito como está escrito acá en esta otra tabla Mori, Castro y Oceda si yo lo pongo mal lo pongo por ejemplo aquí Oceda con S y acá está con C el sistema no me va a permitir así que ya saben sean bien cauteloso al momento de escribir no quiero que después me estén poniendo cómo por qué no me sale por qué salió así por qué no da ya entonces si no da es porque el usuario lo escribió mal uno de estos dos textos el nombre o el vendedor de acá ya tomen en cuenta que este nombre tiene que coincidir con este de aquí ya saben si no coincide no van a poder realizar la relación entre tablas después me van a estar llamando y me están preguntando ya entonces en vendedor le puedo decir con asistente escribiré y le pongo los nombres Mori Oceda miren tengo que fijarme tal como está Mori Castro Oceda ya siguiente y finalizar ya forma de pago igual con asistente cuáles son las formas de pago crédito y contado escribiré crédito y contado siguiente y finalizando para descuento le digo que sea número y aquí para que pueda poner el porcentaje le pongo el formato de simple ya tamaño del campo simple en formato le voy a decir que sea formato porcentaje ya miren acá lo mismo no si no le sale van a tener que mirar el vídeo no aquí tamaño del campo simple y forma porcentaje ya por último lo cierro lo grabo le digo que sí ya está una tabla ahora tengo que crear otra tabla me voy a crear diseño de tabla la otra tabla dice que comienza con nombre y ahí tiene que ir la clave principal quiere decir que no va a haber nombres duplicados no ahora que más dirección whatsapp cédula de identidad dirección whatsapp que más carne de identidad fíjense bien que no se pone punto no acepta punto acce para que luego no me estén diciendo por qué no me deja avanzar no acepta punto puedo ponerle un guión abajo no firma e imagen firma e imagen nombre texto corto dirección whatsapp es número carnet de identidad no y lo demás objeto lo cierro decimos que sí como se llama esta tabla dice la tabla se llama que dice acá vendedor vendedor entonces le ponemos vendedor ya están las dos tablas no tengo la tabla de producto todavía no voy a registrar tengo la tabla vendedor todavía no voy a registrar datos a ver quién está preguntando Dayerlin dice no entendí nada ni modo Dayerlin va a tener que ver el vídeo entonces para hacer el examen como tienen hasta las 6 de la tarde para terminarlo ya qué más hacemos ahora 6 de la tarde ya hasta el mediodía ya hasta las 4 vamos a herramientas arriba miren acá tengo inicio tengo crear tengo datos externos herramienta ayuda ya y qué desea hacer no entonces que le digo en herramienta de base de datos tengo relación ya entonces acá en relaciones voy a relacionar estas dos tablas de acá seleccionó producto agregar seleccionó vendedor agregar para relacionar dos o más tablas ya las tablas deben tener un dato en común por ejemplo aquí el dato común el nombre mori ese nombre acá está en vendedor tabla se llama productos y esta tabla se llama vendedor entonces para que yo pueda relacionar producto con vendedor tengo que decir un vendedor realizó varias ventas sí entonces entonces busco vendedor con la tabla producto el dato que tenga en común este campo con este tienen que ser igualitos o sea que tienen que tener si es número si es texto en el caso de acá son texto este texto y este texto no puedo relacionar yo nombre con cantidad porque no coinciden los datos ya entonces piense bien le digo cantidad con nombre trato de actualizar todos los datos porque le digo un vendedor va a ser varias ventas y le digo crear y el sistema me dice que los datos no coinciden sí entonces que puedo relacionar este vendedor con este nombre ya entonces ese campo vendedor con el campo de nombre le doy crear miren entonces ya está relacionada ya está vinculada la tabla producto con la tabla vendedor lo cierro y lo grabo ya entonces ahora que hacemos primero registramos los vendedores ya entonces primero registramos vendedores entonces le pongo mori vive en la calle la paz número 89 ya ponemos mori no puedo poner así mori porque en el otro lado si yo le pongo así mori con y griega y no y latina entonces igual tengo que ponerlo acá en producto tengo que poner el vendedor que sea con y griega ya no y latina si entonces eso también afecta no entonces le ponemos mori dirección dijimos que es en la calle la paz número 89 su teléfono de whatsapp 760 912 760 912 su carnet de identidad 8456 8456 8456 1 2 3 de dónde es creo que decía la paz sí no para la firma el derecho insertar objeto para la firma qué aplicación dijimos que era el bitmap de imagen para la firma y aquí hago la firma de mori no nos un redestujo toda también da igual su micrófono por favor la misma clic derecho insertar objeto y le digo que lo voy a insertar desde Word tengo busco le vamos a decir que Mori es mujer buscamos a Mori, copiamos la imagen y la pegamos como solamente quiero su fotografía el fondo lo quitamos y ya está lo cierro y ya quedó grabado acá el otro dice Castro vive en el barrio Corde Cruz calle número 4 su teléfono 750-45-900 750-45-900 su carnet 87, perdón 89, 75, 64 para la firma clic derecho insertar objeto buscamos el Bitman y acá dibujamos ya está la firma de Castro su fotografía vamos a buscar que sea de documento detecto y la imagen va a ser clic derecho copiar la imagen vengo a Word y la pego igual no le recortamos los espacios que no necesitamos lo cierro y ya quedó grabado acá por último hacemos el de Oceda donde vive avenida 6 de agosto pero no es 6 de agosto es 2 de agosto número 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 teléfono 766-124 766-12 866-114 56 56 76 766-113 766-114 766-113 Insertar objeto de Bitmap para la firma. Y le insertamos la foto. Oceda, ¿va a ser hombre o mujer? ¿Qué dicen ustedes? Mujer. Ya, por si acaso aquí está, por si se deciden de hombre o se deciden de mujer, ¿no? La copiamos. La pegamos. Ahí está. Sí, fácil. Ya está. Aquí. Cerramos esta tabla. Entonces, cuando yo le diga, por ejemplo acá, vendedor, Castro no ha hecho ni una venta. Mori tampoco. Oceda tampoco. Pero una vez que ya nosotros hagamos los productos. Y voy a empezar por el primero. Que es el 10 de enero. Le digo 10. Enero. El 2012. ¿De qué ciudad es? Santa Cruz. Fíjense bien. Pongo la S en A más. Y automáticamente salen los datos. Si aquí sale mal, por ejemplo, la S en A mayúscula, le he hecho vista diseño, me vengo a ciudad, búsqueda y escala o modifico. Vuelvo otra vez a vista de, busca de datos, lo grabo y se va a fijar que ya aquí automáticamente ya sale corregido. El código de la ciudad es 3. Detallen qué producto es pechuga. Pongo la P. Y automáticamente sale. Clic derecho. Insertar imagen. Para colocarle la imagen. Y le digo The Word. Me vengo acá al navegador y busco pechuga. De polio. De todas, a ver. Bien cocida. Ya, vamos a ponerla esta pechuga. Copiar la imagen. Y la pego, ¿no? Ahí está. No es necesario que sea muy grande, la hago más pequeña y la oscura. Muchas veces cuando está muy grande, su sistema se satura y le dice que no puede utilizar esa imagen. ¿Ya? Cantidad 581. 581. ¿A qué precio? A 20. Como ya yo le puse el total, tiene que darme 11.620. 11.620. Está bien. ¿No? ¿Quién es el vendedor? Miren, si yo le pongo Mori con I la optina, el sistema después no me va a permitir. ¿Ven? Cuando quiero bajar otro registro. ¿Por qué? Porque yo aquí le puse Mori con Y. Entonces aquí ya recién me permite bajar a un nuevo registro. ¿Ven? Forma de pago contado. Perdón. Contado. Pongo CO, ¿no? Acá, 5%. Por ejemplo, me sale, perdón, 5%. Me sale con dos decimales. ¿Cómo hago para quitarle esos dos decimales? Me vengo a vista de diseño. Busco descuento. Acá en general, lugar de decimales, le digo el lugar de decimales que no sea automático, sino que sea cero. Lo vuelvo a grabar y ya me sale 100 decimales acá en descuento. ¿Sí? ¿Qué más tocaría? Vamos. Voy a registrar dos, tres. Lo voy a registrar y ya luego lo demás ustedes lo hacen. El 10 de febrero. 10 de febrero de 2012. ¿De qué ciudad te venden? Código 3. Pechuga. Imagen. Alguien me dirá, ¿puedo colocar la misma imagen? No se hace copy-paste porque este no lo acepta, ¿no? No es igual que Excel. A ver, le vamos a poner esta otra con su yajua. Y le reducimos el tamaño. Hemos dicho que no es necesario que sea muy grande, ¿no? Y aquí ya la tenemos. Cantidad 426. ¿Qué más? Precio 20. Automáticamente sale el total que es 8,520. El vendedor es Castro. Forma de pago. Crédito. Descuento. 0%. Ya. El tercero. El 10 de marzo. ¿De qué lugar es? De Santa Cruz. Código 3. Detalle. Pechuga. La imagen. ¿Va a salir? Voy a ir a... La imagen. Y buscamos otra pechuga, ¿no? Le decimos con qué aplicación, con Word. Y a ver cuál pechuga. Esta aquí ya está cayonada. ¿Va a salir? Ni modo, Preci. Dice la canción, se mira pero no se toca y tampoco se come. Ya, entonces tenemos que el tercer registro, dice que es 354. 3, 5, 4. El precio 20. Ya sale el importe. ¿Quién es el vendedor? Es Mori. Forma de pago, crédito y 0%. El último, ya ustedes lo demás lo registran. Entonces, acá le decimos que el último que vamos a registrar es la fecha 10 de abril y es de abril del 2012. El último que vamos a registrar es la fecha 10 de abril y es 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 de abril. La imagen. Lo hacemos con Microsoft Documentor. Para que le dé más hambre, esta de acá, copiamos y le decimos que queremos pegar. No hay ninguna embarazada por acá, ¿no? Para el registro 4 dice que 154. Cantidad 154. Precio creo que es igual 20. Sí. 3,080. Está bien. ¿Qué vendedor? Oceda dice, ¿no? Forma de pago. Contado. Tiene descuentos, sí, el 5%. Y así lo vamos registrando, ¿no? Lo cierro. Ahora, fíjense bien. Aquí cuando yo selecciono los vendedores, miren, voy a abrir los vendedores acá. Acá aparece este signo más. Significa que está relacionado con otra tabla. Entonces, Castro dice que tiene una venta. Mori tiene dos ventas. Oceda tiene una. ¿Ya? Entonces ahí podemos nosotros apreciar las ventas que tiene cada uno. ¿Sí? Ahora, ¿qué toca hacer? Nos vamos a crear asistente para formularios. Le digo, todos los campos de la tabla vendedor. ¿Miren? Crear acá en el grupo formulario, asistente para formulario. Vendedor, todos los campos. Producto, todos los campos. Siguiente. ¿Cómo quiero que esté ordenado? Miren. ¿Quiero que esté ordenado por producto? No. Porque un producto no tiene varios vendedores. En cambio, un vendedor sí hizo varias ventas. Siguiente. Finalizar. Entonces, acá arriba me va a mostrar los datos del vendedor, su nombre, su fotografía, ya, su firma y abajo las ventas que hizo. ¿Sí? Clic derecho, vista de diseño y acá le voy a cambiar que le diga. Formulario de vendedor. Lo voy a hacer más ancho. La letra la puedo cambiar acá en formato, arriba. Le cambio color. El relleno, le doy un clic al relleno y busco otro color verde. ¿No? Para los que me decían, acá, por ejemplo, tengo que buscar arriba diseño. En control, aquí tengo que buscar este botoncito de 4X. Dice, a mí no me sale ese botón. ¿En diseño? Aquí tiene que buscar. No, no me sale. No me sale en los demás, pero ese no. Es un cuadrado normal. No dice XXX. Allá, entonces, sí, un cuadradito normal, ¿no? Y como lo dibujo esa flecha, entonces. Ya, usted dibuja. Hay un botón así, este, con rectángulos taladitos de la A mayúscula y A minúscula, ¿no ve? Usted lo busca este botoncito. Puede ser que no salga con X. Entonces, ese botón ahí, usted le da clic. Ya, y dibuja. Al dibujarlo, le va a salir este cuadro después que lo dibuja. Y acá ya usted le dice, quiero ir al primero, al anterior, al siguiente, todo esto. Entonces, aquí le damos que quiero ir al primer registro y finalizar. Otra vez vuelvo a seleccionar ese botón y ahí a su costado dibujo el otro. Ya, y le digo al anterior. Le digo al siguiente. Al último. Y por último, que operación con formulario, que cierre el formulario. ¿Sí? Ya, entonces ahí, por ejemplo, si alguien me dice, quiero que esté bien alineado. Lo marco. Miren, lo marco los cinco botones. Y derecho. Y le puedo dar aquí, en alineación, que esté bien alineado. Y ya, ahora, clic derecho, lista formulario. Entonces, acá le digo, quiero ver el siguiente, al siguiente, al siguiente. Quiero cerrarlo y le digo que sí. Entonces, acá ya aparecen dos formularios que tiene que mostrar. ¿Saben cómo dice el formulario del producto? ¿Cuál? De productos, su formulario. Su formulario de productos. Es el que está acá abajo. Miren, ¿cómo se hizo? De nuevo. Esto lo voy a eliminar los formularios. Su micrófono, niños. Acá, en crear asistente para formulario. Y le digo, primero, selecciono una tabla, cualquiera. Le digo todos los campos. Luego, la otra tabla. Igual, todos los campos. Siguiente. Y aquí le digo que quiero que se ordene por vendedor. Porque es un vendedor. Ya, acá aparecen las ventas que ha hecho. Siguiente. Finalizar. Ya, para editarlo, ustedes le dan acá arriba, aquí derecho. Pista de diseño. Y ahí, el usuario. Ya. Lo va a tener. Como este archivo. Va a ser bastante grande. El usuario lo que va a hacer es lo siguiente. No va a subir el archivo. Porque si ustedes lo hacen, el archivo va a ser más de 50 megas. Porque va a grabar los datos. Miren, dónde están productos. Y acá dice formulario. No es cierto. Entonces, le doy clic derecho. Y miren, hasta ahorita tiene una capacidad. Este archivo que no ha terminado. Tiene una capacidad de 68 megas. Entonces, no se va a poder subir a la plataforma el archivo completo. Así que ustedes le van a tener que sacar fotografía. Para subirlo a la plataforma. ¿El teléfono le dice nomás? ¿Qué dice? ¿El teléfono? O le sacamos foto de la computadora. De donde ustedes puedan. Para subirlo a laренada. ¿El teléfono le dice? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Un teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿Se pueden utilizar? ¿Cuál del teléfono? Ya, ¿quién no podía? Ya le mandé la respuesta. Ya se lo dibujé ahí. Ya, lo que pasa es que, por ejemplo, a ver, espérame un ratito. No sé quién es. Pero me dice, no aparece las cuatro X. Es este botoncito, el que está al ladito de la A mayúscula minúscula. Sí, dicen, pero yo lo puse y un rectángulo nomás me salía, no me salía la otra pestaña que salía para poner a la izquierda, a la derecha. Dibújelo y va a ver que le aparece el cuadro este de acá. Por ejemplo, cuando usted lo dibuja, así lo va a dibujar y le va a aparecer esta ventana. Haga la prueba. Ya, entonces, ¿qué van a hacer los...? Sí, las fotos para cada ítem, para cada producto va a ser diferente las pechugas. Ahora, si ustedes me dicen, ¿la puedo poner la misma? Ya no hay problema, pónganla la misma. ¿Para qué nos complicamos la vida, dijo, no? Ya, ¿qué van a hacer? Claro. Sí, no, ¿eh? Van a habilitar así, vendedor. Ya, le van a dar acá un clic, por ejemplo, y le tiene que aparecer así el listado, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, de un solo vendedor. Vamos a suponer de Mori. Entonces, le va a aparecer así. Y esto, ya ustedes agarran y le sacan la fotografía. Y se van a ir, vamos a suponer que estamos en... En un Word. Lo pueden hacer en Word o directamente en la plataforma. Le dicen que queremos pegarlo. ¿Ya? Entonces, ahí ya la tenemos, la imagen capturada. ¿Ya? Entonces, eso y... El formulario. Con los botoncitos adelante, atrás, igual le sacan captura. Y eso lo... Ponemos aquí abajo. Todo está, depende de ahora, si se suspende el paro. Si se suspende el paro el día lunes, nos vemos de manera presencial. Si sigue el paro el día lunes, les doy su nota. ¿Ya? Paramos la grabación.